¡Ay, niño! No te cuento, saliendo por la calle Yo me siento enamorado Yo me siento triste solo Yo vi, yo va, cada día yo te quiero mal Yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero mal Yo vi, yo va, cada día yo te quiero mal Chopi, 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 cada día yo te quiero más Que no me importa Que la distancia ya no se pare Yo recordándome de ti Que no me digan Chobi, 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 choba Juan la mia yo te quiero ma-u Chobi, choba, Juan la mia yo te quiero ma-u Chobi, chobi, ch Silva, Juan la mia yo te quiero ma-u Chabi chabi, chabi chabón, cada día yo te quiero más Chabi chabi, chabi chabón, cada día yo te quiero más